Te verán como la primera, esto entre nosotros se volvió tan loco y tú eres mensajera Dame todo tu cuerpo, estas ganas, ven y mandas y me amas, sabes que eres un mejor Son las 12, dime qué vamos a hacer, tú y yo solitos, bailando con deditos, baby Imagínate los locos en el cuarto, un rato, y sin rescato Arrestan mis dedos, ven y matanme las ganas, estos troquitos me retican en mi cama Tiene lo que quieras cuando estés en la cama, y estoy a punto de robarte Arrestan las 12, dime qué vamos a hacer, no hay de nosotros, pero estamos llenos, quedo a dormir Y yo la noche entera, con la primera, esto entre nosotros se volvió tan loco y tú eres mensajera Dame todo tu cuerpo, estas ganas, ven y mandas y me amas, sabes que eres un mejor Dame todo tu cuerpo, estas ganas, ven y comentas, ven y intentas Dame todo tu cuerpo, estas ganas, ven y mandas y me amas, sabes que eres mensajera Dame todo tu cuerpo, estas ganas, ven y mandas y me amasän, ven y mandas en la abrazo ¡Vamos! ¡Vamos!